Yo no tengo idea, y además es que me parece súper aventurado que lo hayan lanzado así. Cuando además la investigación estaba en pleno proceso, o sea, y en una revista dieron por hecho algo que, pues yo no sé, y ahí, pues ya es responsabilidad de ellos, yo no tengo nada que ver, absolutamente, ni estoy interesada en eso. ¿En un principio, por ejemplo, pasaron las amenazas? ¿Ya se descubrieron estas amenazas o si ya lo fueron? Bueno, no quisiera hablar mucho al respecto por mi mismo proceso y por consejo de las autoridades, pero puedo decir que las cosas están tranquiles. ¿Qué se hace? ¿Cambiaste de línea? Pues tomé mis precauciones, obviamente que tampoco puedo dar muchas intereses al respecto, obviamente, por mi propia seguridad, pero sí, sí tomé varias precauciones, diferentes y de muchos tipos. ¿Cómo te trabajaste con ella actualmente? ¿Con quién? Con Inés Gómez, ¿a raíz de que fueron compañeras de tiempo, que vivieron mucho tiempo? ¿Cómo es tu relación hoy en día? ¿Hay alguna amistad? Pues es que no tenemos contacto, últimamente no hemos tenido contacto, nada más que eso, pero bueno, Inés es una compañera de trabajo a quien yo he apreciado mucho durante mucho tiempo. ¿Nada más? ¿Pero desde aquí menos apoyar aquí a la Banda? Ah, pues a todo el elenco me parece muy padre.